Tocar mucho, si ¿Y videoclip? También, ya sacamos dos y estamos por grabar otro y después vamos a hacer otro, así que este año se viene mucho material para que puedan ir escuchando antes de sacar el disco Perfecto, antes de sacar el disco Bueno, entonces las fanáticas de Trimantes tienen la posibilidad de primero ver los videoclips y después la música ¿La música va a estar en CD? ¿Va a estar en Spotify? ¿Alguna plataforma? Eso lo veremos Por empezar en Youtube ¿Y con Youtube cómo se llega? Es una gran herramienta hoy en día Sinceramente nos ayuda mucho, de hecho es el único lugar donde podemos descargar nuestra música, pero bueno, nos enfocamos en subir videoclips o alguna nota o algún acústico nos gusta, nos gusta. ¿Manejan mucho las redes sociales? Twitter, Instagram Si maneja vosotros, más o menos ¿Y cómo es el contacto ahí con las fanáticas? Es divertido, siempre apoyan, siempre comentan y está bueno saber que están presentes en nuestra etapa, en nuestra carrera, digamos con la banda, pero es divertido también comunicarse, ¿no? Estamos un poco conectados todo el tiempo Bueno chicos, les voy a hacer la pregunta de la muelte que la hace Liz generalmente La muelte No sé si se le hicieron ¿Se le hicieron esa pregunta? Sí, creo que si es la que haces Liz siempre, sí Bueno, vamos a ver, el público se renueva Yo no la aseguro Si se tuvieran que perder por el lapso de tres meses en una isla con alguna figura pública puede ser youtuber, actriz, modelo, cantante ¿Quién sería? Así es la que tienes en circular, ya Yo con Penélope Cruz Yo con... con Isla de Lizalazzo Claro Con la coca Sarli No, no sé Jajaja Heavy la coca Con Penélope Cruz Él porque vio Pirata del Caribe y vio la isla ya se armó la película Ya viene todo Pirata del Caribe Y yo te diría que en una isla me pierdo con... Ah, es una... No es tan complicado, hay millones Millones de mujeres Sí Tenés la posibilidad de elegir una Es muy selectivo, Juan Lo que pasa, viste Sí, sí Y yo me perdería con... Con Madonna Con Madonna Bueno, eh No la veo Madonna en una isla perdida Veterana, experiencia Veterana, sí, experiencia Ella me dice Vení por acá, vos para allá Me iría en el camino Bueno Pueden cantar, pueden tocar también Pueden cantar, cantar Ya Bueno, yo me encantó la onda A esa cámara Pueden decir todas sus redes sociales para que la gente las pueda buscar y los pueda conocer los que no conocen y... ¿Querés seguirnos? Sí En Instagram somos Primantes Oficial Twitter Primantes y Facebook Primantes Oficial también Así que los esperamos a todos cuando anunciemos nuestra próxima fecha Perfecto ¿Y sus personales? ¿Su Twitter personal? Mi Twitter... Mi Twitter Mi Twitter Mi Twitter personal es Juan Ciancio Oc Ok Twitter es Arroba Guido Penelli Instagram Guido Penelli Arroba Guido Penelli Arroba Guido Penelli